El día que yo me muera No quiero que estén llorando Yo ya pasé a mejor vida Mi alma ya está descansando Diosito nos mandó al mundo Y a mí ya me está llamando Cuando ya me estén velando Que el mariachi esté tocando Quiero que canten canciones Las que en vida me gustaron Yo desde el cielo aseguro Que los estaré mirando La gente está preguntando ¿Qué es lo que le había pasado? Unos decían que era bueno Por otros no era bien mirado Todos los vamos al hoyo Solo que me he adelantado Y así es amigos Cuando un ser querido muere No hay que estar llorando Ya pasó a mejor vida Y allá nos estará esperando Seguro que sigan la norteña El día que yo me muera Que no haya luto mi raza Que haya tequila y cerveza Conmigo en el campo santo Que yo me iré muy contento Y allá estaré esperando La gente está preguntando ¿Qué es lo que le había pasado? Unos decían que era bueno Por otros no era bien mirado Todos los vamos al hoyo Solo que me he adelantado Y échale a Ariel Barreras A mis noches y a mis días Y a todas mis fantasías Le haces falta tú A mi cama, a mi almohada Y a mis frías madrugadas Le haces falta tú Mi café por las mañanas Mi mascota ya te extraña Sin ti nada es igual Otros besos, otros brazos Mejores que los tuyos Jamás podría encontrar Me haces falta tú Sin ti me estoy confundiendo De los pies a la cabeza De los pies a la cabeza Quiero recorrer tu cuerpo Me haces falta tú Como el aire que respiro Sabes que sin ti no vivo Quiero más de ti Y no puedo sacarte Y no puedo sacarte De mi mente Y de mi corazón Mi café por las mañanas Mi café por las mañanas Mi mascota ya te extraña Sin ti nada es igual Sin ti nada es igual Sin ti nada es igual Quiero recorrer tu cuerpo Me haces falta tú, como el aire que respiro Sabes que sin ti no vivo, quiero más de ti Así bonito con la tuba, el bajo sexto y el acordeón ¡Ay, no más! ¡Que suena bonito esa tuba con Pachequín! De gusto particular, no me ha agarrado fantochar Eso se lo dejo a los que de apariencia se dejan llevar Relajado me verán, a un vidazo pa' accionar No sé de trabajo, fijo, chamba, chamba y listo pa' jalar En los campos me gradué, sin título me pelé Enfocada pero maduro, enfocado en lo que iba a hacer Con la bendición de mi madre me crucé pa' la frontera Teniendo un dolor inmenso en el corazón Larga espera, el tiempo nunca le di fecha Por darle apoyo a la familia de que han dado las tristezas ¡Ay, madre bendita! ¡Que te dure por una eternidad! ¡Ay, no más, viejo! ¡Toni Parra, Víctor Ávila y Huicho! ¡Ay, no más! No me la voy a tirar Y es que pienso antes de actuar Conmigo rayo un tabaco, en los labios soy Tony Parra Saludos a mi carnal Hoy me ha dado la lealtad Hermanos como los quiero y a los pilares de nuestro hogar Seis años los que pasé Por Chicago la perrié Pero a todo llega el tiempo y a la despensa luego regresé Golpes duros de la vida Por el 22 de febrero Mi madre se me fue al cielo Con el dolor en mi pecho y en la mente su recuerdo Pero seguro lo siento Que aunque ahora descanse lejos Un día juntos estaremos Que aunque ahora descanse lejos ¿Por qué te vas de mí si yo también de ti estoy enamorado? Quiero saber también del amor que te di, en donde lo has dejado Porque a decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar, tú te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Intentaré esta vez la forma de vivir, vivir sin tu cariño Te digo de una vez que me haces falta tú como la madre a un niño Voy que a decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar, tú te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Y aquí vamos de nuevo mi compa Juro para donde chica el bandero chiquitita A ver sintiéndome mal, tirado sobre mi cama Me puse a pensar que haría si la muerte me llevara Sentí de lo peor, fue un terrible sentimiento No hay nada como la vida y disfrutar el momento No me da miedo morir, sé que un día pasará Nunca está uno preparado para el viaje al más allá Si viene por mí la muerte, cuando me toque morir Le diré que no me lleven, ya que me siento feliz Si viene por mí la muerte, voy a pedirle una cosa Que me deje otro cien años, pues la vida es muy hermosa Si viene por mí la muerte, ojalá que no me encuentre Vive y disfruta la vida hoy, como si fuera el último día Porque el mañana, quien sabe si viene No me da miedo morir, sé que un día pasará Nunca está uno preparado para el viaje al más allá Si viene por mí la muerte, cuando me toque morir Le diré que no me lleven, ya que me siento feliz Si viene por mí la muerte, voy a pedirle una cosa Que me deje otro cien años, pues la vida es muy hermosa Si viene por mí la muerte, cuando me toque morir Le diré que no me lleven, ya que me siento feliz Si viene por mí la muerte, voy a pedirle una cosa Que me deje otro cien años, pues la vida es muy hermosa Si viene por mí la muerte, ojalá que no me encuentre Va mucha gente llorando Con mucha gente llorando Se oye enchulada los cuentes Adentro de un cajón Llevan un cuerpo inerte Es un día muy especial Es el día de mi muerte Todos me miran llorando Mis amigos y parientes No dejan de lamentar La desgracia de mi suerte Me tocan las golondrinas Y amará tristemente Va incontrolable mi chata Llevan a amar tantos niños Que apenas vienen haciendo Que abandonen el camino Ya van a enterrar mi resto Ay que ingrato es el destino Ay Dios como me arrepiento De no haber obedecido Los consejos de mi padre Que los echará al olvido No valoran las cosas Ya cuando se ve perdido Me dediqué a las mujeres Al vino y a otros vicios Me dediqué al contrabando Soñando con ser muy rico Hoy que me están sepultando Solo quisiera estar vivo Ay les dejo mi consejo A todos los que están vivos Si quieren llegar a viejos Oigan bien lo que les digo La desgracia es compañera De la ambición y los vicios 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 Los ciclos De la ambición y los vicios grabbedando Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.